Este último fin de semana del año 2022, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, despidió las acciones de tal ciclo con la puesta y funcionamiento de 100 luminarias LED nuevas por el orden de 120 mil pesos de inversión en el fraccionamiento Flamingos 1, además de llevar una jornada de limpieza de áreas públicas para alrededor de 11 calles que conforman esta zona de la ciudad capital. Estamos iniciando, así vamos a arrancar con fuerza el 2023 y vamos a mantener este ritmo porque queremos sacar adelante a nuestro municipio, queremos que nuestro municipio vuelva a brillar. Les pedimos toda su paciencia porque sabemos que no nos dio el tiempo para iluminar este año todas las colonias, pero vamos por, ya nos falta menos y este próximo año el compromiso del ayuntamiento, de su servidora, es iluminar todo, pero que todo el municipio. Entonces, la verdad es que esperamos, nos vamos a meter de lleno después a las calles, que no vamos a dejarlo trabajar, de hecho tenemos programación de calles este año. Nuestra gobernadora Mara Lezama nos ha estado ayudando con tema de calles, una inversión aproximadamente de 45 millones de pesos y nosotros vamos a hacer lo propio en las calles este año que viene, pero vamos a seguir trabajando con fuerza en el tema de la luminaria. De igual manera informó que desde este inicio de año continuarán los trabajos de alumbrado público. Así estamos trabajando, vamos a iniciar con fuerza este 2023 y vamos a mantener el ritmo porque queremos sacar adelante nuestro municipio. Queremos que vuelva a brillar. Solicitamos toda su paciencia porque sabemos que no alcanzó el tiempo de iluminar todas las colonias, pero ya nos falta menos, agregó. Para Notivision, Leonardo Hernández.